¡Hola, hola, hola! Esto es el podcast de la Academia de Trabajo Social, capítulo 68. Soy Víctor Nieto, de victorieto.es, trabajador social y comunicador. Bienvenido, bienvenida al único podcast que da a conocer la profesión y a sus profesionales. Y sí, aunque no me reconozcas la voz, soy yo, pero una gripe me está atravesando. Pero eso no va a impedir poder hablar del trabajo social en un ámbito que muy pocas veces, por no decir casi nunca, se habla. Que es el ámbito de las mutuas. Pero antes de hablar con dos compañeras sobre este tema, quiero recordarte lo de siempre. Que puedes escuchar este podcast en Spotify, ya sabes que están los últimos 20 episodios. Pero que todos los episodios de todas las temporadas anteriores los tienes en mi web, en victorieto.es. Pero si me escuchas desde Spotify, Apple Podcasts, iVoox, desde donde sea, no olvides darle like, poner estrellitas y compartirlo. Ah, y también el podcast se está subiendo a YouTube para que cualquier persona lo pueda escuchar. Y dicho esto, que no me quiero dejar más la voz, comenzamos. Bueno, vamos a hablar de un tema que llama mucho la atención y que tiene mucho todavía por descubrir. Para ello nos acompañan hoy Lourdes Velda Aparicio y Paula Crespo Barreiro. Muy buenas Lourdes, ¿cómo estamos? Buenos días. Cuéntanos, que preséntate así brevemente para que la gente Lourdes te vaya poniendo voz. Vale. Bueno, yo soy Lourdes, la directora del área de trabajo social de FREMA. Y además también soy directora de la escuela de readaptación profesional que tenemos en nuestras instalaciones en Majada, Onda. Genial. Y luego está Paula, que es trabajadora social. Muy buenas, Paula, ¿cómo estamos? Hola, Ritor, buenos días. Pues sí, yo soy trabajadora social, de alguna manera de UPS, vamos de provincia, o sea, yo hago atención directa con los pacientes o los trabajadores de la mutua. Y mi ubicación, de alguna manera para ubicarnos, sería como centros de salud, ¿no? Llevo como cinco oficinas de FREMA y se distribuyen como si fuesen centros de salud, ¿no? Y sería, haría una atención directa a los pacientes en cada centro. Genial. Vamos a ir desgranando poquito a poco cuáles son las tareas de cada una, porque aunque trabajéis en la misma empresa, cada una tiene sus peculiaridades. Pero antes, Lourdes, te quería preguntar, ¿hay 35 trabajadoras sociales? Es una barbaridad y además repartidas por todo el territorio español y a ti te toca coordinarlo. Menuda tarea, ¿eh? Exacto, sí, sí. La verdad es que es un reto, pero tenemos un equipo, la verdad, como muy comprometido y eso hace que luego las tareas también sean más llevaderas. Pero la verdad es que estamos también en un proceso de cambio, de paradigma dentro de nuestra empresa a nivel de trabajo social. Yo cogí la dirección casi hará cuatro años y sí que es verdad que estamos intentando darle un vuelco y darle un empuje al área de trabajo social. A nivel, como os digo ya, de toda, aunque salga desde aquí, desde Central, al final es todas las tareas que al final todas las compañeras tienen que hacer. Entonces, entre todas, diseñamos un poco cuál queríamos que fuera la ruta a tomar a partir de entonces. Genial. Y para ir entrando y que la gente pueda entender mejor, Lourdes, ¿esto del trabajo social en las mutuas qué es? Pues es trabajo social sanitario puramente. O sea, al final las trabajadoras sociales de las mutuas no hacemos nada más que lo mismo que haría cualquier trabajador social en el campo de la salud. Bien sea, como ha dicho antes Paula, en un centro de salud, como podrían ser los centros de atención primaria de salud o de base. Y luego todo lo que sería hospital. Nosotros tenemos varios hospitales, tenemos cuatro hospitales y luego también se hace pues trabajo social hospitalario. Todo es del ámbito privado, ¿no? Sí, bueno, todas las empresas tienen que tener alguna mutua asociada para los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y básicamente esa es la cobertura que damos. Luego también hay otras prestaciones que es la de cuidado de menores, que en este caso nosotras también intervenimos en nuestra mutua. Sé que en otras mutuas las trabajadoras sociales no hacen esa tarea, pero nosotros, por ejemplo, sí que intervenimos en la prestación de cuidado de menores y luego también intervenimos en fallecidos, o sea, todo lo que sería atención a las familias de fallecidos. Y luego también algunas cosas relacionadas con enfermedad común, ¿vale? Hay empresas que tienen la enfermedad común también cubiertas con la mutua y entonces ahí también lo que pasa que en menos grado porque es que el volumen sería inmenso y tampoco no llegaríamos, ¿eh? Vamos a ver, Paula, entiendo que tú eres la que estás ahí en el día a día con las personas, con aquellas personas que acuden a vuestro centro. ¿Cómo es ese día a día? ¿Qué perfil de personas te llegan? ¿Cómo es esa entrevista? Bueno, pues la entrevista normalmente, así en líneas generales, son pacientes que, bueno, tienen una lesión a raíz de un accidente de trabajo, pueden tener dudas con respeto a mecanismos internos de la mutua, de coordinación, pero realmente la labor de trabajo social en la mutua es una orientación al paciente, una información en cuanto a su proceso clínico y después un apoyo a la situación psicosocial que presenta, ¿no? Al estar de baja laboral, lo que presenta el paciente es una repercusión en sus tres esferas, no solo la parte económica, laboral, sino también personal y emocional, ¿vale? A veces los procesos se pueden alargar en el tiempo, lo cual esa persona emocionalmente puede tener variaciones, ¿no? Y cambiar su contexto personal o familiar. Entonces, desde el trabajo social hacemos una reentoración en el sentido de acompañar al paciente, de alguna manera realizar una intervención social con él para ayudar al proceso de, en este caso, pues de recuperación, o si no se llegara a dar el caso, pues otras alternativas a la situación. Porque, Paula, os habéis visto casos como a través de un accidente laboral, el sistema familiar, toda esa estructura, ¿se ha roto? Sí, más que se ha roto, ha cambiado, ¿vale? Ha cambiado el contexto, esa rutina que tenían a posterior del accidente, hay un cambio, ¿no? Hay un cambio en ese familiar que está afectado y afecta a las interconexiones de esa familia, ¿no? El comportamiento, hay unos cambios y rutinas que ahora requiere la familia dedicarse al paciente, o hay unos cambios importantes, ¿no? Que eso conlleva, pues, de alguna manera, cambios en la familia y en la mentalidad de cada miembro de la familia y incluso en el paciente. Incluso también, perdona, incluso también depende del accidente y de la gravedad del caso, ¿no? Ya si hablamos de daños cerebrales o hablamos de daño neurológico, pues todavía eso se incrementa mucho más. Y, Lourdes, ¿qué valor añadido tiene el trabajo social en este tipo de empresas, no? Porque al final, bueno, no sé si la información así porque sí la pueden encontrar en cualquier mutua, pero vosotros desde Fremap, ¿qué valor añadido estáis aportando? ¿Por qué es algo interesante a destacar? Pues yo creo que sobre todo lo que decía Paula es el acompañamiento que hacemos a las personas en su proceso de duelo por pérdida de salud. Básicamente sería eso, ¿no? Al final, no deja de ser de que tú, al sufrir un accidente, como dice Paula, hay una serie de cosas que van a cambiar en tu vida y lo que empieza por un problema físico al final cambia a un problema emocional o te repercute a nivel social porque tienes que dejar de hacer unas cosas que antes hacías y ahora no puedes o porque además has perdido el empleo durante tu proceso de baja, ¿no? Entonces, ese valor añadido de ese acompañamiento que hacemos con las personas y muchas veces también de nexo entre todo lo que sería el conjunto de la mutua de temas administrativos, temas médicos, etcétera, nosotros somos como el nexo con el paciente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de pacientes que van a necesitar de ayudas técnicas de por vida, pues muchas veces somos el nexo entre él y el servicio médico, ¿no? Pues para proporcionar esas ayudas técnicas o bien, pues lo que te decía antes, con los familiares de fallecidos hacemos un acompañamiento al duelo a esas familias que han perdido a alguien, ¿no? Y que no es fácil y que a lo mejor no tienen esos recursos. Entonces, aparte de lo que es la gestión pura de trámites, lo que sí que hacemos es esa intervención desde trabajo social, que también estamos incorporando la parte de trabajo social clínico, que bueno, que si queréis hablamos más tarde, pero que todo, estamos incorporando todas esas herramientas y todos esos servicios que sean, pues sobre todo de apoyo a la persona, ¿no? Que al final, a entender también lo que te está pasando y por qué estás en ese proceso y qué cosas puedes hacer para manejarlo, pues te ayudarán a llevarlo mejor. Vamos a hablar del trabajo social clínico, del ámbito sanitario, pero también vamos a hablar de tu día a día, Lourdes, porque también estás en la parte más de formación, ¿no? Cuéntanos este proyecto, ¿en qué consiste? Sí, nosotros la mutua o la filosofía que tenemos es que es importante, por un lado, prevenir, ¿no? Que tenemos los compañeros de prevención, por otro lado, toda la parte que sería durante el proceso de que se ha habido un accidente y que está puesto el servicio médico, y luego la última parte que sería la de intentar volver a recolocar a esa persona en el mundo laboral, ¿no? Y ahí sí que nosotras tenemos una parte muy importante, porque sobre todo cuando hay pérdidas de empleo o cuando alguna persona, pues ya no podrá realizar su trabajo, pues entonces lo que les proporcionamos es formación. Tenemos en nuestras instalaciones de Majada Onda, tenemos un centro formativo en el que puede ser algunas asignaturas, algunas formaciones pueden ser presenciales o bien pueden ser a través de aula virtual, la parte que sería de los talleres, ¿no? Esa sí que sería toda presencial, pero tenemos algunos cursos que son presenciales, otros no y otros que son combinados, ¿vale? Y solo vendrían aquí a hacer los exámenes. Entonces, tenemos a 10 profesores y una responsable del centro también. Y además de darles esa formación, al final de su proceso lo ligamos con un servicio de intermediación laboral que tenemos. Hay una trabajadora social y una pedagoga, que son las que se encargan de buscar las prácticas en empresa ordinaria para que el paciente sea una manera de ya entrar en contacto con esa vuelta al mercado laboral, ¿no? Y es verdad que muchas veces, pues al final terminan sus prácticas, pero al final las empresas los contratan, ¿no? Y bueno, porque al final es el perfil del trabajo social en todos los ámbitos posibles, porque aquí estamos en la parte de orientación laboral. ¿Habéis tenido algún caso, Lourdes, de que una persona en esa empresa ya no pudiese desarrollar ese trabajo, pero que a través de esa recualificación poder incorporarle en otro departamento? ¿Esto es posible? Sí. Sí, sí. Tenemos algunos casos que han sido. Tenemos uno de hace un año o así creo que fue. Que además con más reto todavía porque era un daño neurológico o un daño cerebral en este caso. Y a través de todas las gestiones que hizo la trabajadora social con la empresa, era un trabajador que estaba pues muy vinculado a la empresa y la empresa pues lo tenía como muy bien y lo recolocamos, hicimos, quedamos de acuerdo con ellos que formación era necesaria para él. Hizo la formación, estuvo aquí con nosotros y luego volvió a incorporarse en la empresa, teniendo un daño cerebral, que para nosotros era lo más raro porque sí que normalmente lo que reinsertamos más son personas con discapacidad física o con problemas físicos. Pero en este caso era mayor reto por el tema de que era un daño cerebral. Qué bueno porque al final también eso es un valor añadido que las empresas que trabajen con, en este caso vosotros, decir oye, vamos a seguir poniendo en valor al personal que ya está trabajando con vosotros. Paula, ¿qué tipo de perfil os acuden? ¿Hay más hombres, más mujeres? ¿Qué situaciones académicas? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues tenemos un perfil variado. Igual Lourdes conoce más la estadística, quizás sea hombres, ¿verdad? Sí, en general sí. Entonces, en función de la lesión que tenga, pues se trabaja de diferente manera. Es un estudio individualizado y en función de las necesidades del trabajador y del paciente, ¿no? En función del grado o dificultad que tenga de las lesiones, pues va a necesitar aplicar determinados recursos o determinadas acciones por nuestra parte a través de trabajo social. ¿Y sus situaciones? ¿Hay personal, económica? ¿Hay algún dato así destacable o a quién juega más el azar? Nosotros, a ver, un trabajador que se accidenta por accidente de trabajo le corresponde una baja económica, bien por parte de su empresa o por parte nuestra, que sería su baja laboral económica. Y después, en caso de sus necesidades físicas, nosotros disponemos la mutua de un fondo benéfico pues para intentar, en función de sus lesiones y de su situación económica de la unidad familiar, pues puede optar a determinados productos de apoyo que puedan ser necesarios o determinadas acciones que precisen para recuperarse o para mejorar su situación sociofamiliar. Vale. Y, Paula, aquellas personas que, oye, les está interesando dedicarse a este sector, ¿qué recursos, qué formación tú les recomendarías que es necesario a partir de lo que la carrera nos enseñan? ¿A qué te refieres? ¿Se necesita algún tipo de formación en concreta? ¿Algún curso que tú digas, pues mira, sería interesante formarse en este ámbito? A ver, la formación es muy diversa, la que puedes aportar en, dices, trabajando como trabajadora social en una mutua. ¿Te refieres a eso, Vitor? Eso es. A ver, el ámbito de la salud es muy importante conocerlo, todo lo que te pueda aportar en ese área, ¿sabes? Todo el tema de dependencia, discapacidad, siempre es interesante tener conocimientos, productos de apoyo, subvenciones, todo relacionado con la parte de discapacidad y persona. Y después, evidentemente, el trabajo social se va haciendo en su puesto de trabajo. En función de las necesidades que va encontrando en su despacho, en su trabajo diario, va adquiriendo unas formaciones o va valorando qué es lo que necesita mejorar o no. En este caso, pues, se ha aportado por el trabajo social clínico como una herramienta muy importante a la hora de trabajar en estos últimos tres años. ¿Y por qué Lourdes, trabajo social clínico? Bueno, pues, porque consideramos que el trabajo social clínico nos daba unas herramientas y una metodología que encajaba perfectamente en el trabajo social sanitario, ¿no? Un poco ligado a lo que decía ahora Paula, es verdad que hay un máster en trabajo social sanitario y que eso también es una formación que podrían hacer quien esté interesado. Pero el trabajo social clínico quizás nos daba también esa una base importante de herramientas de cara al trabajador social para afrontar distintas situaciones, ¿no? Entonces, hemos estado, hemos apostado por esa formación. La verdad es que es muy completa. Os habéis metido en un jardín muy grande porque con todas las críticas que hay sobre el trabajo social clínico que yo todavía no las entiendo porque la ley no dice nada de quién sí y quién no puede hacer trabajo social clínico, yo desde aquí daros la enhorabuena porque creo que además es el comienzo del trabajo social, ¿no? Desde los orígenes. Y hablando de orígenes, Lourdes, también algo que destacábamos y que hablábamos un poquito antes de la entrevista es el trabajo social sanitario, que todavía no es una profesión reconocida en el ámbito sanitario, pero vosotros estáis ahí al pie del cañón. Sí, sí, totalmente. Estamos a la espera. Se suponía que iba a salir, que no sé qué. También desde el Consejo General se ha estado impulsando todo eso porque al final trabajo social nació precisamente desde el campo sanitario, entonces, pero además el trabajo social sanitario tiene unas connotaciones distintas a otros trabajos sociales que se puedan hacer, entonces, y requiere también de un tiempo, de una experiencia y de una serie de parámetros que al final hace que se requiera esa especialidad y se reconozca dentro del ámbito sanitario, ¿no? Pues, por ejemplo, pues el que sé que esto es difícil, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, nosotros nos ponen muchas pegas el poder compartir historia clínica con servicio médico cuando realmente es que a todos nos interesa trabajar en conjunto, ¿no? Hombre, esto es fundamental. Claro, pero sé que precisamente en el sector de mutuas ya tenemos disparidad en ese sentido, ¿no? Que unas sí, otras no. Y eso también, pues, dificulta esa conexión, ¿no? O esa derivación o cómo lo podíamos hacer, ¿no? Al final, pues es que si tuviéramos ese reconocimiento, pues ese problema ya no lo tendríamos. Bueno, vamos a seguir luchando. Yo creo que al final, de rayito a granito lo conseguiremos. Paula, si alguien quiere trabajar en este sector, ¿tú qué estás trabajando? ¿Cómo conseguiste el trabajo? ¿Dónde te postulaste? Bueno, yo concretamente, pues, fue una oferta del Colegio de Trabajo Social de Galicia y yo tenía un gran desconocimiento sobre qué se hacía en una mutua, cuáles eran las cualidades que había que tener. Entonces, pues, siempre me gustó, vamos, a título personal, pues, trabajar en la salud. De hecho, hice las prácticas de la carrera en hospital y me encanta el campus. O sea, es un poco como mi tendencia, así, más vocacional. Y, bueno, las ofertas, pues, suelen referirse a través de los colegios profesionales o bien a través de empresas de trabajo temporal o misma la propia mutua, pues, suele publicar las vacantes que puedan haber disponibles. Y tú, Lourdes, como directora, cuando alguien te envía el currículo, no sé si a ti te llegará o no te llegará, pero ¿qué perfil tú crees que hay que tener? ¿Qué cualidades? ¿Qué actitudes? Mira, ahora mismo que también estamos en un proceso de selección, pues, estamos valorando si tienen el máster en Trabajo Social Sanitario o algún máster que esté relacionado con el tema de mediación, mediación familiar, todo lo que sea también dentro del campo sanitario, el tema también de trabajo social en emergencias, por ejemplo, porque también tenemos un protocolo de emergencias que es para las empresas cuando ocurre un accidente importante dentro de la empresa. Bueno, tenemos tres niveles, es un protocolo de emergencias, entonces también ahí hacemos intervención en crisis y entonces también me interesa a gente con ese perfil, ¿no? Que ahora en muchos colegios ya hay personas formadas en emergencias, en Trabajo Social en emergencias, ¿no? Por ejemplo, ese es también una de las cosas que valoramos. Y luego todo lo que sea formación que sea alrededor de la salud, del campo de la salud. Bueno, yo creo que una visión muy completa de lo que hacéis, de el valor añadido, yo creo que da el trabajo social en un ámbito privado, en este caso como las mutuas. Y no sé si para finalizar queréis decir algo más que consideréis que es fundamental que la gente conozca. No sé, Paula, si tienes algo más que añadir o algún caso que te gustaría destacar. Dices un caso de trabajo social que pudiese llegar a trabajar aquí. Una situación que digas, mira, esto, no sé, que quieras compartirlo. Bueno, pues a ver, yo si tuviese que destacar algo de mi trabajo es que en función de cada persona que nos encontremos siempre tiene su lugar, ¿no? O sea, unas secuelas muy graves o sean unas secuelas leves siempre acaba encontrando su sitio, ¿no? Es un antes y un después para la persona tener un accidente de trabajo, pero siempre encuentra su lugar, ¿no? Y esa es nuestra labor de acompañamiento, ¿no? Que esa persona se pueda volver a rehacer su vida en todas sus áreas de vida, tanto personal como profesional, como laboral o como familiar. Entonces, nuestro trabajo es acompañar a esa persona que pueda volver a reconstruirse consigo misma, ¿no? en todas sus áreas de vida y para nosotros es la mayor satisfacción, ¿no? Que una persona pueda encontrar su nuevo lugar pese a que haya tenido un hecho traumático, un hecho importante en su vida que la haya cambiado. Importante es tener segundas o terceras oportunidades. Y tanto. ¿Y en tu caso, Lourdes? Sí. ¿Qué destacarías de tu trabajo? ¿Qué es lo más gratificante que tiene tu día a día? Bueno, yo como gratificante es mi equipo de trabajo. O sea, al final yo creo que están creciendo muchísimo. Es verdad que con todo lo que estamos intentando de darle un vuelco, pues al final para que lo que Paula dice que sea posible, al final tienes que tener un equipo, pues motivado, formado e involucrado, ¿no? Y para mí, pues es equipo de 35 personas que están todos los días viajando, atendiendo, yendo a hospitales, haciendo acompañamientos a duelos, etcétera, pues es el mayor valor y, por supuesto, mi mayor satisfacción el contar con un equipo como el que tenemos. La verdad, es una suerte tener 35 trabajadoras sociales repartidas a nivel nacional con el valor y con la calidad que están prestando a este servicio. ¡Guau! Madre mía. Yo creo que algo tú tendrás que ver, ¿eh, Lourdes? En que salga todo... No, no, no. Somos todos. Sí, por supuesto. Por supuesto, Lourdes. Nada, quería destacar que sí. A ver, tener una buena coordinación es siempre fundamental para que el resto de los motores pequeños trabajemos y estemos motivados para hacer el cambio y mejorar el trabajo y, sobre todo, el área. No, y que luego... Yo creo que aquí también tenemos que destacar varias cosas. Uno, trabajar en red desde las distancias, que tiene sus peculiaridades, pero que habéis demostrado que es posible. Y luego que también un buen clima de trabajo, unas buenas condiciones en el sector privado, en trabajo social, también existen, que muchas veces hablamos de lo poco reconocidos que estamos en el ámbito privado y yo creo que aquí hay un ejemplo claramente de que vuestra empresa os cuida y eso pues también yo creo que hay que ponerlo en valor. Así que, por mi parte, muchísimas gracias por habernos detallado un poquito vuestra tarea. Yo creo que habéis abierto una ventana a muchos compañeros y muchas compañeras que se quieran dedicar a este sector y, bueno, esperemos que sigáis creciendo, creciendo y que dentro de un tiempo pues seáis más compañeras trabajando en este sector. Muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias, Víctor, a ti por atendernos. Y muchas gracias, Lourdes, por todo el trabajo que haces, por esa escuela que es un proyecto súper interesante, muy innovador y que al final, lo que hemos dicho, hay que dar oportunidades a las personas. Muchísimas gracias, Víctor, por este espacio de poder compartir con otros compañeros, ¿no? Que a veces no tenemos esos espacios y más en redes sociales que somos, trabajamos mucho, pero a veces hablamos poco de lo que hacemos y, bueno, compartirlo con otros compañeros pues siempre es agradable. Así que muchísimas gracias. Para mí un placer visibilizar, aunque hoy la voz casi no me lo permita, pero aquí estamos hablando de trabajo social. Muchas gracias, chicas. Un saludo, Víctor. Hasta vernos. Pues si te ha gustado este episodio y te ha parecido súper interesante, ya sabes que puedes compartirlo en tus redes sociales, entre tus compañeros de profesión, de universidad, porque es la mejor manera de dar a conocer pues el trabajo social. Y yo, bueno, tampoco puedo decir más porque me voy a dejar la voz y quiero estar ahí con ella recuperándome lo antes posible. Así que darte las gracias por haber escuchado esta entrevista y ya sabes que dentro de un mes un nuevo episodio de este podcast de la Academia de Trabajo Social. Y como siempre digo, siete muy felices amantes del trabajo social.